Cuando era pequeño tuve un sueño, ayúdame a lograrlo si yo puedo decirlo, cuesta lo que cuesta la vida tu me la viste, sé que soy un niño especial, ellos no saben que tengo potencia, hay que dejarnos de tonterías, ya te digo disfruta tus días, el mundo se acaba, quien se lo daba, yo no me dejo llevar por la gente, me doy cuenta cuando me miente, así lo sueño y lo vivo, te lo cuento y lo canto, aunque a veces te suene agresivo, yo miré de mi cuarto, si llegara a darme un infarto, yo miré de mi cuarto, si llegara a darme un infarto,